Casa para la venta, tres cuartos, dos baños, garaje doble, cuarto de acre, esta casa es muy bonita. Esta casa tiene un cuarto adicional o una especie de oficina, aquí tenemos los electrodomésticos, la nevera, la lavadora, la secadora, el microondas, también tiene el filtro del agua, tiene la nai, esta es la nai, un cuarto de acre, de tierra, esta es la pieza principal, esta es la pieza, una pieza auxiliar, este es el baño auxiliar, con su bañera, esta es la segunda pieza, con su clóser, tenemos la casa del frente, este es el clóser de la segunda pieza, tenemos la cocina, vamos para la pieza principal, esta es la pieza principal, esta es la vista de la pieza principal, tiene dos clóser para el hombre y para la mujer y tiene un baño con su baño, con su baño, con su bañera y con su sanitario independiente, esta es la pieza principal, esta es la casa, tres cuartos o cuatro cuartos y un den, y aquí tenemos el cuarto de lavadora y secadora, y el garaje, un garaje doble, esta es la cocina, y esta es la casa. Esta es la parte exterior de la casa, y en mil pies cuadrados, un cuarto de acre, va hasta y aquí tenemos la cajita que va allá, esta es la lana de la casa, esta es la ventana de la puerta principal, y aquí tenemos la toma del agua, y el aire acondicionado.